Felicidades por tu pelea y el segundo título lo siento haciendo ahora. Terminando tu pelea, te preguntaban acerca de Jenner y Golovkin y me gustó tu actitud. Dijiste, antes no podía hablar de esto, pero ahora sí puedo hacerlo. Me encantaría que reiteraras lo que dijiste arriba. Viene una nueva era del Canelo y Golovkin, no te preocupa. Así es. Antes de la pelea me preguntaban mucho. Yo respeto mucho a los peleadores que tengo enfrente. Respeto mucho lo que viene, el rival que viene, la pelea que viene, por respeto a todos. Pero ahora pueden preguntarme y les puedo contestar. Como lo contesté, Golovkin es un gran peleador, es un gran amigo mío, lo conozco. Pero estoy dispuesto a pelear con quien sea, yo no le tengo miedo a nadie. Y como lo dije, ahorita mismo me vuelvo a subir, me pongo los guantes y me vengo otros dos cerrados. La pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta de Gennady Golovkin. ¿Can usted repetir lo que ha dicho y lo que ha dicho? Y Saúl dijo, sí. La gente antes de esta pelea me preguntaba sobre Golovkin y no quería responder. Porque tenía respeto por la persona que estaba en la pelea. Pero ahora, ahora pueden preguntarme. Y yo sé Golovkin muy bien, es un amigo mío, y como lo dije antes y le digo, tengo respeto por él, pero no estoy miedo a nadie. Voy a luchar a nadie, a cualquier momento, no estoy miedo a nadie. Y si ustedes no me creen, voy a volver a poner los guantes en la pelea y voy a otro 12 rounds.